Saludos a todos y bienvenidos a Naturalia, Mundo Animal. Soy Julio y hoy nos adentraremos en los maravillosos pantanos y humedales para conocer a una de las aves más cautivadoras, el Ibis escarlata, también conocido como Eudocimus ruber. En los humedales de América, podemos encontrar al hermoso Ibis escarlata. Con su plumaje de un vibrante color rojo, su pico largo y curvado y sus patas largas, este elegante pájaro atrae todas las miradas. El Ibis escarlata, Eudocimus ruber, es una especie de ave tropical que se encuentra en América Central y del Sur. A continuación, te proporciono más información detallada sobre esta hermosa ave. Descripción física, el Ibis escarlata es conocido por su llamativo plumaje de color rojo escarlata brillante. Tienen patas largas y delgadas, un cuello largo y un pico curvado hacia abajo. Aunque los adultos tienen un plumaje rojo intenso, los juveniles tienen un plumaje marrón con algunas plumas rojas. Los machos y las hembras tienen una apariencia similar, aunque los machos pueden ser ligeramente más grandes. Hábitat y distribución, los Ibis escarlata se encuentran en áreas pantanosas, humedales y manglares de América Central y del Sur, incluyendo países como México, Belice, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador. Prefieren hábitats de agua dulce, salobre y marismas costeras. Comportamiento y alimentación, los Ibis escarlata son aves sociales que se congregan en grandes grupos llamados colonias. Son excelentes voladores y se desplazan en grupos en busca de alimento. Se alimentan principalmente de crustáceos, insectos acuáticos, pequeños peces, moluscos y otros invertebrados que encuentran en el agua y el barro. Reproducción, durante la temporada de reproducción, los Ibis escarlata forman colonias de anidación en árboles o arbustos cerca del agua. Construyen nidos grandes hechos de ramas y otros materiales vegetales. Las hembras ponen de dos a cuatro huevos y ambos padres se turnan para incubarlos durante aproximadamente 21 a 24 días. Los polluelos son alimentados por ambos padres y alcanzan la madurez sexual alrededor de los tres años. Conservación, el Ibis escarlata se considera una especie de preocupación menor en términos de su estado de conservación. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la caza ilegal y la contaminación de los cuerpos de agua representan amenazas potenciales para las poblaciones de Ibis escarlata. Es importante implementar medidas de conservación adecuadas para proteger sus hábitats y asegurar su supervivencia a largo plazo. Los Ibis escarlatas desempeñan un papel vital en los humedales. Al alimentarse de pequeños organismos acuáticos, contribuyen al equilibrio de las poblaciones y ayudan a mantener la salud del ecosistema en el que habitan. Estas aves también son conocidas por su comportamiento social. Se agrupan en grandes bandadas y vuelan en formaciones sincronizadas, creando un espectáculo visual impresionante en los cielos. Si te has maravillado con la belleza y la elegancia del Ibis escarlata, te invito a suscribirte a nuestro canal Naturalia, Mundo Animal. Allí encontrarás más videos emocionantes sobre la vida silvestre y los ecosistemas de nuestro asombroso planeta. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias. Si te has maravillado con la belleza y la elegancia del Ibis escarlata, te invito a suscribirte a nuestro canal Naturalia, Mundo Animal. Allí encontrarás más videos emocionantes sobre la vida silvestre y los ecosistemas de nuestro asombroso planeta. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias.